...en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de guardia nacional publicado en el diario oficial de la federación el 26 de marzo del 2019 se devuelve con modificaciones a la cámara de diputados